Bien, Cecilia, pues muchas gracias por la oportunidad de entrevista. Qué curioso, hoy cumpliría años tu papá, ¿no? No me preguntes cuántos, nadie tú has de saber, porque yo no. Dicen que sería 92. Sí, algo así. Sí, lo tenía el boletín. Sí, hoy es su cumpleaños. ¿Lo festejaba él? Sí, pero nunca me invitaba a sus fiestas, entonces. Cuando mi abuelita vivía y eso sí hacíamos comidas o cenas o alguna cosa, pero él lo hacía siempre con sus amigos y hacía sus fiestototas, pero nunca me invitaba a esas. Si había algún homenaje público, sí, pero nada más. Pero pues a donde esté, pues, happy birthday. Pues claro, muy bien. Oye, pues además resulta oportuna la entrevista por el premio, ¿no? ¿Les entregarán mañana el premio a este libro? Mañana nos dan un premio, no sé a qué hora, espero que me inviten. Sé que son dos premios, uno por la edición y otra por Mejor Libro del Año con Mujer en Papel. Y pues nosotras felices, ¿verdad? Porque ha sido un libro que se ha reconocido mucho, que yo pensé que iba a ser entre tomatazos e ignorado. Y resulta que no, ya se volvió así como el libro para todas las categorías sociales y de edad. Me tocó ver desde la presentación en la FIL del año pasado. Y bueno, Débora ya me había platicado un poco. Pero para ubicar al público que no lo conozca, ¿qué es este libro, Cecilia? Este libro son las memorias que mi mamá, la actriz Rita Macedo, empezó hace 31 años. Ella tenía muchas ganas de contar sus anécdotas y su historia, porque ella fue muy importante y luego desapareció por una cuestión u otra. Pero sí tenía mucho que contar del México de los 40, de los 50, sobre todo de los 60. Entonces ella se puso a escribir sus anécdotas en el cine y como productora y como esposa de Carlos Fuentes y lo que fue vivir con él toda esa época intelectual. Y se murió, se suicidó antes de acabarlas. Y yo la ayudaba a pasarlo en limpio. Entonces siempre me quedé con la espinita de, ella quería que eso saliera y yo tengo que lograrlo. Y me tardé pues casi 30 años en lograr sacarlo. Y por fin está ahí, todo mundo estuvo en contra o por la historia de mi mamá o por la historia de mi papá o por la historia de la tía, del abuelo, del pariente, del marido, dos, tres, cuatro, cinco. Ha sido un desmadre lograr sacar este libro, pero por fin está ahí y ha sido recibido realmente, como jamás me lo esperé, por todo tipo de gente y saber que la gente todavía lee. Es un libro que es una, es varias cosas. Es un libro de historia porque te pasa por el México y la Europa también. de esos años de oro y del boom de una forma muy ligera, porque traté de que quedara escrito entre las palabras de mi mamá y la mía de una forma que se entienda, que lo pueda leer desde el más bajo hasta el más alto con la misma facilidad. Entonces es un libro de historia, de anécdotas. Es un libro que te llena de ternura y de dolor y de alegría y de chismes. Y pues por eso hemos llegado a todos los rincones. Siempre hay algo que le interesa a diferentes tipos de gente. O porque se identifican con la mamá, con el papá, con la historia. Y eso es lo bonito del libro que se ha convertido en eso. Oye, si no lo hubieras escrito tú, pues yo creo que nadie, ¿no? Porque tus hermanos ya no están. No creo que Silvia Lemus se aventara a algo así, pero creo que hubo la fortuna de que tú rescataras esa historia, ¿no? Sí, yo lo tenía ahí guardado en el cajón. Y cada vez que trataba de sacarlo, alguien me ponía una traba, me enojaba de vuelta al cajón. Lo volví a sacar otros cinco años después, así. Pero sí, Julissa es la que más me ha ayudado. Digamos que ella no tiene problema. Porque le ha servido como psicoanálisis. Lo lee y lo vuelve a leer. Un día le gusta, un día no le gusta, así. Mi hermano, ¿no? Horror, porque su papá. Silvia, por supuesto, esas cosas no se deben decir. La frase favorita de Silvia es, no debiste. Y la ropa sucia se lava en casa. Y lo que yo le contesto siempre, yo no tengo lavadora. Yo me voy al lavadero público. Lo siento, así soy. Creo que la gente humanizada tiene más chance de sobrevivir que las estatuas. Ella no está de acuerdo, pero... A mí me da gusto haber convertido a mi papá en un ser humano. Que piensan luego que puse a Carlos Fuentes con los trapitos al aire para agredirlo por venganza. No, al contrario. Me choca cómo la gente va desapareciendo. Y todo lo que hiciste toda una vida... ¡Bum! Te mueres y vas esfumándote poco a poco. Entonces, me da gusto haberlo traído también de una forma humana. Me da gusto haber revivido a mi mamá. Que estaría feliz de estar en tantas casas ahorita. Como libro, como foto, como recuerdo. Como huesitos que regalo yo por todos lados para que hagan sus altares. Y eso ha sido muy importante para mí. Y sí, pues lo tuve que hacer yo usando la voz de mi mamá. La primera parte es completamente ella. Y la segunda parte soy yo con lo que encontré, con sus amigos, con todos. Pero si no había quien me ayudara. Nadie quería que esto saliera. Y yo estoy feliz de que esté allá afuera. Oye, después de tener el libro publicado, ponerlo en ojos de los lectores, recibir un reconocimiento. Supongo que se sigue echando a andar la imprenta para sacar más libros. ¿Valía la pena tanto, pero? Pues para mí no. Pero para ellos sí, de todas formas no les sirvió de nada. Ahí está. Y lo que toda la gente que pensaba que se iba a agredir por lo que yo decía. Pues aparte de los cuatro gatos que han ido con Silvia a decir, ¿cómo permitiste que me dices? Es que la gente habla muy mal de ti por lo que sí te digo, pues que hablen mal. Yo estoy muy contenta porque a mí me dicen puras cosas bonitas. Siempre me cae un tomate por aquí o por allá, pero es como el 1%. Entonces, pues no que vivan ahí sus amigos intelectuales y ella en su mundo falso, en las nubes de no sé qué limbo extraño. Aquí en la Tierra nos gusta la gente de verdad. Y gracias a lo que sea, mi papá ahorita es de verdad, mi mamá es de verdad. Por mí que siga, que den más premios, que hagan más publicaciones. Vamos en la edición 3, ojalá lleguemos a otra. Aprovechen, porque es un libro en serio para todo mundo, para todo mundo, menos niños. Ahí está fuerte el tema, ¿no? Depende de qué niños. Qué les ha sonado, están muy avanzados también. De todo lo que descubriste, ¿hubo algo que te alcanzara a sorprender porque no supieras o por la magnitud de lo que descubriste? Con todo lo que escribió mi mamá no descubrí nada. Todo era ya sabido. Y al contrario, yo le agregué nada inventado, sino historia de la gente de la que habla. Y yo descubrí cosas de ellos, de esos personajes que ella platica. Porque ella, bueno, si no el libro hubiera sido de este tamaño, ¿verdad? Pero yo descubrí de mí, a la hora de tener el círculo de fans y de ponerme a leer las cartas prohibidas, porque son 300 cartas que no me dejaron utilizar y que están convertidas a la voz de mi mamá para poder darle continuación al libro y terminarlo. Pero me puse en Facebook a leerlas. Dije, eso no es ilegal y me lo voy a echar ahí. Y a la hora de leerlas y releerlas, y con el feedback de la gente, de los nuevos fans, desde el cariño que me han dado, he descubierto a un papá que yo no sabía que existía. Que me quería más, que se interesaba más, que luchó por mi mamá. Toda esa parte de mi papá es lo que yo descubrí, no de mi mamá. Eso estaba clarísimo. Pero sí me empezó a dar, sí, ya se murió y ahora ya tengo cómo componer todo esto que tenía yo un concepto equivocado y no era como yo pensé que era él. Pues lo ya ni modo. Bueno, pues es lección de vida, ¿no? Ay, sí, no es agradable, ¿eh? Dices, ching, cuántas idioteses hice, pero pues ya qué hago. Reconocerlo, por lo menos. Bueno, es el poder de la escritura, ¿no? Te encuentras con unas cosas que no lo puedes creer. Yo quiero más a mi papá. Ay, mamá la quiero igual, pero mi papá que le tenía un rencor muy grande. No, ya no lo tengo. Al contrario, yo fui la bruta que no entendió. Y el que no me ayudó tampoco, ¿eh? Pero bueno. Es cuestión de dos. Pero eso que me dices, ya por eso valió el libro, ¿no? Pues sí, porque uno se pone cositas como de caballo enfrente, ¿no? Y te cierras a la historia que ya conoces y no te abres a otras opciones. Ahora entiendo por qué me veía en las comidas con cara a esta pobre burra. Ahí cuando me muera ya se enterará. Y pues sí, así fue. Pero bueno, lo entiendo más. Y le agradezco a mi mamá todo lo que nos dejó con esa historia que nos ha traído a todos. Muchos gustos, la verdad. Bueno, yo entiendo que también encontrarte una editora, como fue el caso de Trilce y con Débora, contribuyó mucho a que saliera un producto como este, ¿no? Sí, porque nadie lo quería hacer. Yo siempre iba por todos lados de, léanlo. Y nadie quería leerlo, ¿no? Que alguien que me lo publique. Pues no, pero sin fotos. Yo, no, necesito. Y en una comida de Peña Nieto andaba yo así mendigando de, oigan, un editor, un editor y todo el mundo, no, no, no. La güerita nos va a echar bronca. No, no, no. Y Luz Fernández de Alba se me acercó así a escondidas y me dijo, busca Débora Holzen, Trilce. Ella hace ese tipo de libros. Y, por supuesto, me fui corriendo a buscarla. Y lo leyó y le gustó y dijo, claro que sí. Tuvimos muchas broncas con las imágenes y eso, porque yo por mí hubiera puesto cinco veces más de fotografías, ¿verdad? Pero quedó lo que quedó, con muy bonita calidad y un diseño que también está premiado ahora. Por su calidad, por los colores, por la letra, todo. Todo el diseño está premiado. Entonces, un libro bonito por fuera, bonito por dentro. Pero sí le agradezco mucho todo lo que ha hecho. Porque si no, quién sabe si existiría el libro, ¿no? Igual en Random House por ahí, puro texto sin ninguna personalidad. Pero es un libro muy bonito. Pues sí, sí. En eso también coincido desde la primera vez que lo vi. Pues mucho éxito más del que ha tenido, porque yo insisto, con esto que me dices, pues sí es como lección de vida y habría que aprenderla, ¿no? Pues muchísimas gracias. Échanos porras. Que siga, que sea una historia que se mantenga viva, porque, tío, no solo es una historia de dos personas importantes del país, sino del país. Para los jóvenes se cada vez saben menos de lo que pasó. Es una bonita ilustración de cómo era en esas épocas todo. Las familias, las calles, el cine, el teatro, todo. Sí, sí, revela. Es una lección rápida en Historia de México en un libro. Bueno, rápida, más o menos. Y lleva su tiempo leerlo, ¿no? Ya se nos va. Ahora se ve más chiquito. Lleva su tiempo. Toda la gente lo lee en dos, tres días, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, no, hasta ahorita todo el mundo ha sido. Lo empecé y en tres días ya lo había acabado. Lo difícil es el principio, que es muy depresivo toda su infancia. Sales de ese capítulo y ya todo lo demás es... Pues es que, en serio, es como una embarrada de historia con una embarrada de literatura, con una embarrada de chismes. Entonces, todo es muy fácil de pasar de una cosa a la otra. Y te digo, yo me encargué ahí, sí, de que no hubiera palabras rebumbantes y demás. Que todo fuera sencillito, sencillito. Porque esto es desesperante de nuestro idioma, que se complican tanto la vida. Es polo como tortillita, rápido, para que se pueda entender y leer por quien sea. Sí, es buena táctica. Pues te agradezco mucho, Cecilia. Mucho más éxito y que vengan más. Gracias a ti. Te agradezco. Muchas, muchas gracias. Igualmente. Aquí ando. Bye, bye. Nos vemos.